como ustedes saben internet es un mundo de posibilidades para vender yo creo que ya ustedes si tienen redes sociales y han creado su tienda en línea como pues les hemos venido incentivando desde la estrategia digital se han podido dar cuenta de que en internet hay muchas posibilidades para dar a conocer su negocio según nielsen en la actualidad existen más de 4 mil millones de personas que se conectan a internet esto representa un 53 por ciento de la población mundial y el 92 por ciento de este 53 por ciento se conectan en internet por medio de dispositivos móviles esto es muy importante el 85 por ciento de estas personas que son que representan el 3.4 millones de personas se conectan todos los días y adicional a eso según el estudio que se realiza wii art social en conjunto con hot suite ellos nos dan a conocer que de esta cantidad de personas que se conectan a internet 280 millones se conectan a diario y por mes a instagram y facebook entonces estas cifras se las damos porque queremos que se den cuenta que las redes sociales e internet son un espacio que pueden utilizar perfectamente para dar a conocer su negocio aquí tenemos más cifras entonces más de mil millones de usuarios se mantienen activos en instagram como ustedes saben instagram es una de las redes sociales con más auge durante los últimos años y esto a que se debe a que ha crecido el doble por año digamos a comparación de facebook ellos han crecido el doble entonces es una red social a la cual debemos ponerle mucha atención y debemos enfocarnos también si queremos pues promocionar nuestros productos hay que tenerla en cuenta para desarrollar la estrategia digital de nuestro taller artesanal también en facebook 2.300 millones de personas se conectan mundialmente a facebook y más de 7 millones de anunciantes o sea de talleres artes después de talleres y de empresas se conectan también para pues dar a conocer su producto por otro lado bueno en cuanto a la generación de ventas aquí hay algo muy importante y es que investigamos y nos dimos cuenta que en las redes sociales están en este momento teniendo un impacto sobre las decisiones de compra que realiza una persona entonces esto que quiere decir que las redes sociales tienen potencial para mostrarle a las personas oigan mire este producto lo puede comprar esto cómo se hace bueno pues ustedes que tienen sus talleres artesanales deben ponerle atención a qué publican a cómo publican a cuándo publican entonces por eso hacemos esta charla al día de hoy porque queremos que pues ustedes puedan conocer un poco mejor las herramientas de estas redes sociales para que bueno puedan también ser parte de estos influenciadores pues en cuanto a la compra de productos y servicios en internet bueno vamos a empezar vamos a empezar por instagram primero pues la idea es que desarrollemos esta charla de la siguiente forma vamos a hablar de algunas de las aplicaciones y de las novedades que tiene instagram y luego vamos a ir a facebook entonces vamos a empezar con instagram cami bueno entonces ahorita les vamos a mostrar aquí la pantalla de un celular porque bueno como ustedes saben instagram es una una red social que está adaptada pues principalmente para para trabajar directamente desde el celular entonces como somos un taller artesanal lo más importante es que debemos tener nuestra cuenta en perfil empresarial aquí nosotros creamos actualmente el de juan el artesano que es como nuestro avatar de artesano digital entonces lo importante y lo primordial es que si ustedes tienen un taller y quieren promocionarlo creen su cuenta en forma de taller de empresa o producto comercial para hacer esto entonces les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo yo sé que ya muchos lo saben pero para los que no saben vamos a hacer aquí un breve ejemplo de cómo pasar nuestra cuenta cuando uno realiza su cuenta cuando uno crea su cuenta la debe crear primero como forma de persona para pasarla a perfil empresarial entonces vamos a darle clic a la pestañita que tiene tres líneas listo aquí se abre y van a encontrar varias opciones que tienen las opciones que tiene instagram pues para el manejo de la cuenta se van a configuración vamos a configuración listo aquí lo vemos y entonces aquí nos vamos a cuenta ven la opción de cuenta visto que hay varias cosas que podemos encontrar de la sincronización y configuración de nuestro perfil y vamos a encontrar un texto en azul que se llama que dice cambiar a cuenta profesional entonces le vamos a dar clic a cuenta profesional entonces ahora nos aparecen dos opciones recuerden que instagram y facebook constantemente están haciendo cambios en las actualizaciones de sus apps entonces digamos que la primera recomendación es que ustedes siempre estén muy pendientes de todas las actualizaciones que las mantengan al día con esto se les va a ver reflejado todos los cambios que estas redes sociales apliquen pues para que ustedes puedan también administrar mejor sus cuentas pues en este momento tenemos dos creador que es para figuras públicas ustedes han dado cuenta youtubers instagramers influenciadores pero como nosotros somos una empresa entonces la idea es darle clic a empresa entonces le damos a cada empresa siguiente entonces aquí digamos que se empieza la configuración para poder hacer el cambio de nuestra cuenta personal a una cuenta empresarial entonces cuáles son los beneficios de tener una cuenta en perfil empresarial instagram también nos dice esto desde el mismo inicio que la vamos a cambiar vamos a poder tener pues la información de nuestros seguidores pero no sólo de los seguidores sino también todo el rendimiento de las publicaciones que hacemos que más adelante les voy a explicar un poquitico más o menos cómo se pueden ver estas estadísticas que son importantes para que ustedes puedan saber si realmente está funcionando lo que están publicando si no cuántos seguidores tienen de dónde se están conectando entonces esto es un plus para una cuenta de perfil empresarial por otro lado pues podemos crear promociones o anuncios publicitarios que esto les vamos a hablar en la última charla nuestra estrategia artesano digital y adicional a eso vamos a tener opciones para poner botones de contacto entonces en la configuración aquí no le voy a dar continuar porque esta es la cuenta de mi compañera entonces se la cambiaría a profesional pero la idea es que ustedes cuando ya tengan acá en la opción le dan clic a continuar y ahí ya pueden tener su cuenta de perfil empresarial bueno entonces ahora sí les voy a mostrar cómo nos aparece nuestra cuenta de perfil empresarial que si cambia tiene varios cambios en cuanto a la visualización por ejemplo si ustedes se dan cuenta que ya tenemos las opciones de correo que está una especie de botón entonces cuando un seguidor quiere ingresar a su cuenta entonces si le da clic a la opción de correo inmediatamente se va a direccionar a la bandeja de correo para que les pueda escribir por ahí también entonces esto es un plus usted que tiene esta cuenta otro plus que tiene la cuenta de perfil empresarial es que vamos a poder publicar vídeos en el IGTV esto sólo se lo permite se le permite a las cuentas de perfil empresarial hay otro plus también que tenemos y es que vamos a poder pues digamos que si tenemos más de 10 mil seguidores vamos a poder ponerle enlace a las historias entonces tenganlo muy en cuenta para que podamos administrar mejor esta cuenta listo tenemos nuestra cuenta entonces vamos inmediatamente a mostrarles una de las digamos que las novedades que no está novedad pero todo el tiempo instagram le andas en las actualizaciones a esta opción y es el de las historias entonces recuerden que con las historias nosotros podemos hacer pues desde las historias podemos hacer un aliado para gestionar todos nuestros contenidos y llamar la atención de nuestros clientes que son las historias las historias son contenidos de fotos o vídeos con una duración de 24 horas activas en nuestro perfil que nos ofrece la función esta función tiene diferentes opciones para hacer pues que nuestras historias sean pues digamos que varias o varias opciones aquí se los voy a mostrar de una vez listo aquí estamos viendo la cámara vamos a hacer una historia en este momento para poderles explicar de mejor forma cuáles son las opciones que bueno aquí les presento a nuestra compañera elisabeth rodríguez decía y entonces vamos a hacer una historia ustedes se dan cuenta a él no me puedes decir bueno también los invito a que me digan si me están siguiendo bien si estoy muy rápido listo perfecto bueno entonces esta es la opción de las historias aquí entonces vamos a hacer una fotografía entonces como les venía diciendo las historias de instagram tienen una duración de 24 horas activas y este contenido es como para hacer un poco más más atractivo nuestros contenidos entonces aquí les voy a mostrar como ustedes se dan cuenta acá esto tiene varias opciones tiene opción para hacer texto por ejemplo aquí podemos hacer una una historia con texto podemos hacer un en vivo el en vivo yo se los recomiendo cuando de pronto tengan algún evento importante en el que ustedes quieran pues que los que los sigan y que vean lo que está pasando en su evento de pronto un pedacito en una feria no sé que vayan a participar en algún evento que hagan un taller de oficio por ejemplo esas cositas las pueden ustedes poner en transmitir en vivo bueno para que los sigan cuando ya digamos uno grabó un vídeo en vivo ya después te va a aparecer la la grabación tiempito después y lo van a poder publicar como historias la otra opción es normal que es como lo vamos a hacer ahorita el boomerang el boomerang es una especie de vídeo vamos a hacer aquí un pequeñito para que lo vean más o menos como es listo si ven es un vídeo divertido de lo que podamos hacer entonces estas son opciones que ustedes pueden utilizar para mejorar sus contenidos sin necesidad de tener pues muchísimas digamos una cámara luces no lo pueden hacer así tranquilamente y les va a salir muy bien también está súper zoom son muchas las opciones que tiene instagram que es lo primordial de todas estas opciones que ustedes revisten que todo el tiempo estén digamos que una palabra que usamos muchísimo los colombianos es cacharrear entonces eso es lo que deben hacer ustedes explorar las aplicaciones cómo funcionan y de esta misma forma van a poder pues primero afianzar un poco más en esto tenerles más confianza porque muchas veces lo que pasa es que no las usamos muy bien también porque no porque no les tenemos confianza no sabemos cómo funcionan pero lo que uno debe hacer para poder utilizar mejor una aplicación es practicar practicar mucho entonces vamos a tomar aquí una fotito para hacer una historia esto a ver vamos a ver que se vea bien listo tomamos la foto perfecto cuando uno toma el producto el vídeo o la fotografía ahí le empiezan a salir otras opciones a la opción de a las historias entonces está primero el de los filtros hay filtros divertidos que bueno yo a ver primero hay unos filtros que son cambios de color que ustedes los pueden utilizar deslizando su dedo hacia la izquierda izquierda derecha izquierda perdón entonces ahí ustedes se están dando cuenta va cambiando de color esto funciona digamos que muy parecido como funciona la publicación de las de las fotos de los vídeos en el feed de instagram estas las pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con su publicación hay otros filtros que son unos filtros divertidos en estos pues la verdad yo sí les aconsejo que tengan mucho cuidado como los utilizan porque la idea es pues que obviamente ustedes como son empresa taller artesanal pues que se vean pues digamos que sí con toques divertidos pero pues no tan divertidos para no pues digamos que como cambiarle el sentido a su cuenta y al producto listo bueno también hay otras opciones y vamos acá con nuestra foto tenemos las opciones de los stickers aquí en stickers tenemos varias cosas ubicación como lo ven la ubicación les permite a ustedes pues agregar en el lugar donde se encuentra una mención si de pronto quieren hacer una mención de una cuenta de instagram a otra persona de hecho también pueden ustedes auto mencionarse ni no estaría nada mal un hashtag que ustedes saben los hashtags son súper importantes para que nos puede para que puedan encontrar nuestro contenido de una forma más fácil entonces se los súper recomendamos está la opción de gif démosle aquí en gif clic y aquí van a encontrar muchas cosas divertidas también que le pueden poner a sus a sus historias por ejemplo vamos a utilizar este se lo vamos a poner aquí a nuestro toro de ahí auxilio espéreme un segundito listo ya entonces aquí tenemos un un gif divertido se lo vamos a poner aquí a nuestro toro de barranquilla de las máscaras del carnaval de barranquilla también tenemos otras opciones pues está para ponerle la hora para hacer una encuesta tal vez ustedes quieran decir no sé están dedicados a por ejemplo aquí en esta en esta imagen del toro entonces cuál es tu máscara del carnaval favorito la de toro o la de ti si puede ser una 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 opción todo esto con que pues llamando también a la interacción de sus seguidores eso es muy importante también tenemos la opción de hacer preguntas si bien hace una pregunta aquí la eliminamos ya tenemos también cuenta regresiva por ejemplo la cuenta regresiva sería súper interesante utilizarlo por ejemplo cuando van a ser parte del número 20 porque van a estar en la feria de ex partesanías entonces el más o menos digamos el primero de diciembre ustedes van a empezar a hacer su cuenta regresiva para que el día de la feria ya les salga a ustedes la promoción de que hoy inicia la feria también tenemos otra opción para las reacciones listo entonces aquí uno le puede cambiar los íconos los íconos que ustedes quieran bueno no el del bravo no digamos uno así entonces aquí podríamos escribir así son las tradiciones de nuestro país vamos a escribir y lo vamos a ir haciendo esta historia las tradiciones mientras tú haces eso hay una pregunta que es muy sencilla y es cuánto tiempo puede durar el vídeo en las historias de instagram vale tanto las historias como las imágenes todo lo que todas las digamos que los contenidos que uno haga para las historias tienen la opción de que duran 24 horas activas en las historias ahorita les voy a explicar y el vídeo que tú subes a una historia cuánto tiempo debe tener ah la duración del vídeo ok los vídeos todos tienen un tiempo de duración máximo de 15 segundos y dura 24 horas dura 24 horas activo perfecto entonces aquí le vamos a poner esto así mira si son las tradiciones de nuestro país esto pues yo sé que ya muchos lo conocen pero la idea es como también las personas que no se han acercado muy bien a esta aplicación que las puedan conocer de mejor forma listo entonces aquí tenemos más cosas cuestionarios chat stickers todo lo que ustedes quieran ponerle a sus historias se lo pueden agregar no hay ningún problema la voy a borrar esto ay absolutely listo ay no bueno a veces también hay que explorar los celulares hoy estoy desde un celular que no es el mío y por eso me pasan estas cositas pero listo ya vamos solucionando también hay otra opción que es el de las letras por ejemplo aquí vamos a hacer un hashtag también los hashtags los podemos hacer escritos vamos a poner acá nuestro hashtag artesano digital digital y miren aquí les voy a mostrar esto tiene muchas opciones de letras entonces tenemos esta neón esta máquina de escribir negrita la clásica la clásica le podemos poner colores también entonces para que ustedes también aprovechen estas opciones y pues puedan hacer de esos historias contenidos más agradables listo también se les puede cambiar el color vamos a cambiar el color a este por ejemplo vamos a poner este anaranjado listo y también tenemos opción de marcadores muchas opciones de marcadores entonces todo esto ustedes lo pueden utilizar para sus historias entonces cuando ya tenemos nuestra historia la vamos a dejar así sencillita le vamos a dar listo la tenemos así ya esta es la historia que queremos publicar que pasa como les estaba yo contando las historias ya cuando nosotros cuando tenemos una cuenta empresarial que tiene más de 10.000 seguidores automáticamente se nos va a habilitar la opción de enlace en este enlace vamos a poder publicar nuestros contenidos externos de nuestra página web si de pronto tenemos alguna tienda en línea lo que sea no importa lo vamos a poder publicar allí también los enlaces a nuestros videos de IGTV que ya en un segundito les voy a contar de qué se trata esto entonces aquí tenemos nuestra historia le vamos a dar enviar y aquí le damos compartir listo perfecto entonces bueno acá nos están contando algo ahorita les cuento de eso bueno aquí como se dan cuenta ya tenemos nuestra historia ya un momento se las muestro así nos queda la historia entonces ustedes acá se van a dar cuenta que tenemos otras opciones que podemos también hacer nosotros con nuestras historias digamos que se puede publicar en las historias podemos publicar las actividades de nuestro taller podemos publicar la cotidianidad de nuestro oficio digamos ustedes son joyeros entonces como están haciendo una pieza de joyería lo mismo si están tejiendo pueden mostrar parte del proceso lo pueden hacer en vídeo lo pueden hacer en fotos o sea todo lo que esté a su imaginación y a su creatividad está bienvenido en esta opción siempre y cuando siempre se resalte pues la actividad del taller bueno hay otra forma también hay otra opción y es que podemos también replicar las publicaciones en nuestro feed por ejemplo les voy a mostrar esta que hicimos ayer a ver si no sale bueno ya les muestro a mí entonces esta publicación que ustedes ven acá es un vídeo que publicamos que se publicó desde la cuenta de artesanías de colombia entonces si a ustedes les parece algo agradable de pronto que los etiqueten en una cuenta externa pues sería súper chévere porque ustedes pueden también publicarlo en sus historias entonces no sólo colaboran a darle tráfico a otras cuentas sino también pues que ustedes también se pueden seguir haciendo promoción de esta forma listo bueno otra opción que tenemos como yo les estaba diciendo entonces una historia en instagram tiene la opción de duración de 24 horas pero tenemos otras opciones que nos permitan que nuestras historias pues puedan perdurar más en el tiempo cuál es esta opción las historias destacadas entonces las historias destacadas son estos circulitos que ustedes encuentran aquí arribita antes de sus publicaciones y se van a crear de la siguiente forma lo primero que ustedes deben hacer es hacer su historia sin historia si no tienen ninguna historia no van a poder hacer una historia destacada vale entonces la idea es que ustedes le den click a nuevo entonces cuando le dan click aquí a nuevo les va a aparecer eso tenemos ya dos historias en nuestro archivo de historias entonces como ya tenemos esta que del vídeo de artesano digital destacada vamos a destacar la que acabamos de hacer de la máscara del carnaval entonces le damos click ahí en el circulito y le damos siguiente perfecto entonces aquí nos aparecen varias opciones entonces aquí podemos que es lo chévere de esto es que nosotros podemos ponerle los títulos que queramos a nuestras historias destacadas entonces vamos a ponerle a este tradiciones tradiciones perfecto aquí nos queda nuestro título y le damos agregar agregar entonces aquí se dan cuenta que automáticamente les aparece ya otro círculo con la historia de tradiciones en la portada vale entonces si ustedes ven no sé digamos que qué es lo chévere de esto que ustedes pueden hoy en día también ya modificarlo y personalizarlo como quieran para esto pues deben crear las imágenes y los títulos también pues que sean dependiendo de lo que ustedes realizan digamos si vamos a editar si vemos esta si se dan cuenta pues la que dice webinar se ve Juan el artesano pues muy bonito pero la historia de tradiciones en la portada no se ve tan chévere pues vamos a ingresar a ver si la podemos modificar le damos aquí en más listo en más nos aparecen varias cosas eliminar la historia destacada de pronto quieran eliminarla o editar la historia destacada entonces vamos a darle clic a editar entonces aquí en editar nosotros podemos cambiarle el nombre pero también podemos editar la portada entonces aquí vamos a poner podemos agrandar la imagen un poquito mejor listo para que se vea tal vez un poco más clara le vamos a dar aquí listo se le da listo para guardar y ya automáticamente nos queda la portada de nuestra historia modificada listo eso por por el tema de las historias destacadas hay un consejo muy chévere que les quiero dar digamos que si no tienen todavía una tienda en línea si no están vendiendo por internet pero quieren dar a conocer sus productos entonces les voy a mostrar una cuenta unas cuentas que encontramos también muy chévere de artesanía listo les voy a mostrar esto por ejemplo qué pueden hacer ustedes como ustedes se dan cuenta acá tenemos varias historias destacadas de esta cuenta que hace codiseño entre diseñadores y artesanos de la comunidad entonces aquí ustedes se dan cuenta que tenemos varias cosas que ellas han puesto sus colecciones entonces cuál es nuestra recomendación que si ustedes tienen una línea de productos y los quieren dar a conocer se apoyen de las historias destacadas para poder dar a conocer de mejor forma su producto por ejemplo vamos a buscar aquí otra a ver si la encontramos a ver a ver a ver estamos buscando bueno si no se las tengo por aquí digamos esta de heladio que ellos realizan filigrana tradicional muy posible entonces por ejemplo ustedes se dan cuenta que en sus historias destacadas me están viendo bien sí perfecto vale entonces tenemos aquí brillar brillar esto son las opciones que ellos hacen ah bueno aquí no la podemos ver ya ahorita ingreso a la cuenta para que la vean listo ya estamos ingresando acá listo bueno hay una pregunta dale de una quisiera saber si en los hashtags se deben escribir en letra minúscula o si se pueden escribir con mayúscula inicial bueno digamos que esto no tiene ningún inconveniente se pueden escribir con minúscula con mayúscula pero la idea es que digamos que visualmente se vea bien entonces ustedes quieren ponerle la letra inicial también para diferenciar las palabras digamos cuando son dos palabras por ejemplo artesano digital si ustedes se dan cuenta no sé si están viendo mi pantalla en este momento pues aquí artesano digital lo hacemos con altas en el inicio de cada palabra porque pues digamos que tratamos de que se vea un poco más entendible la palabra listo bueno perfecto entonces aquí vamos a buscar a heladio que es lo que yo quiero mostrarles tenemos la heladio filigrata entonces ustedes se dan cuenta ellos aquí tienen topos, aretes, anillos entonces esta es una idea que ustedes pueden utilizar si quieren dar a conocer sus productos pues que sus clientes se interesen por sus productos que los vean al natural o que sean fotos ya establecidas pues tomadas en estudio no importa lo ideal es que pues también puedan tener como apoyo esta opción de instagram para que puedan promocionar sus productos porque si a una persona le interesa lo ve en la historia ve que tienen muy organizado su instagram y dicen bueno tal vez ellos sean unas personas también muy confiables para comprarles que esto también es muy importante o sea también digamos que hoy quiero hacerles las recomendaciones que traten que la imagen de su taller, de su empresa en redes sociales se vea muy confiable y esto como se logra pues escribiendo muy bien dando todos nuestros datos de comunicación teléfono, correo de pronto si tienen una tienda pues también la dirección de la tienda adicional a eso también que la imagen pues se vean muy bien los productos que se vean entendibles así como por ejemplo vemos en esta cuenta que se ven bonitos entonces la idea es que ustedes siempre le apuesten a esto para que las personas se interesen en ustedes que es el IGTV yo sé que ya muchos lo saben pero para los que no saben lo vamos a repetir el IGTV es la opción la función que tiene instagram que permite publicar videos de entre un minuto a diez minutos a quince minutos perdón a ver les mostramos por aquí la presentación mientras yo hablo listo entonces entonces lo que les estaba diciendo esta es como una función exclusiva para video instagram lo hizo pensando muy como la nostalgia de televisión de ver televisión por eso creo como una especie de canal exclusivo para los videos y también porque el video es uno de los contenidos audiovisuales o de los contenidos mediáticos que más tiene auge por el cual más las personas en internet como que sienten afinidad entonces teniendo en cuenta esto se logró crear esta función esta función por ejemplo nosotros podemos crear un video en instagram lo publicamos en el feed y la única pues digamos que el tiempo máximo que tienen ustedes para publicar es un minuto en IGTV ustedes pueden publicar a partir de un minuto hasta quince minutos listo aquí tenemos bueno quince segundos y diez minutos es que les cuento que el día de ayer esto se actualizó nuestra presentación ya la teníamos desde hace varios días pero ayer nos dimos cuenta que ya instagram cambió otra vez las políticas por eso es tan importante que ustedes todo el tiempo tengan actualizada su aplicación para que las últimas modificaciones que haga la misma compañía ustedes las puedan pues replicar cuando no lo habiliten obviamente a nuestros países entonces actualmente podemos publicar videos de un minuto a 60 minutos entonces les voy a explicar esto como se se haría tenemos preguntas no hasta ahora no hay una pero pues creo que lo vas a hablar más adelante que es como agregar detalles del precio y link de la página web perfecto listo entonces nosotros donde se encuentra la opción de IGTV les voy a mostrar lo primero es que un seguidor o ustedes también pueden ver los videos que suben otras cuentas dándole click al televisor que ven al lado de la marca de instagram entonces le damos click acá listo aquí lo vemos si ustedes se dan cuenta tiene como algo muy parecido a un televisor y aquí encontramos pues bueno varios videos que suben las personas que realizan este tipo de contenidos si ustedes quieren crear un video entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma entonces ven un más aquí al lado de la lupa entonces le vamos a dar click a ese más listo entonces aquí nos va a aparecer de una vez todas las opciones de video que pues digo todos los videos que tenemos almacenados en nuestro celular entonces este video por ejemplo tiene 3 minutos y 49 segundos o sea que está ok para poderlo publicar en nuestro IGTV entonces ya logramos subir nuestro video le damos siguiente cuando tenemos aquí el video entonces después nos sale la opción de agregarle una portada a nuestro video de IGTV entonces esto es muy similar a como digamos uno publica un video en el feed pero pues aquí cambian pues temas de visualización y demás entonces aquí estamos escogiendo entonces uno trata de escoger siempre pues como la imagen que mejor creamos que se ve para nuestra portada vamos a dejar esta por ejemplo listo entonces ya tenemos nuestra portada entonces después de esto cuando elegimos la portada le damos siguiente ahí siguiente listo que necesitamos entonces acá un título entonces le vamos a poner a este video este video hace referencia a la lutería del Atlántico entonces le vamos a poner lutería 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 en el Atlántico recuerden bueno ya nosotros hemos tenido varias varias charlas recuerden muchísimo están muy muy pendientes de las descripciones de sus textos que no tengan errores ortográficos todo esto hace parte de de la calidad del contenido que publicamos y también le agrega valor a nuestra estrategia para que podamos tener más seguidores y por ende también podamos tener más clientes listo entonces aquí le vamos a dar una descripción entonces vamos a darle una descripción muy breve por el ejemplo entonces así se elaboran diferentes instrumentos musicales en el Atlántico listo entonces también recuerden le podemos agregar hashtag pongámosle a este un hashtag pongámosle artesanía pongámosle música listo ya lo vamos a dejar así cortitico entonces lo que yo les estaba diciendo si el video tiene digamos si lo van a subir ustedes a su IGTV y el video tiene un minuto lo van a poder publicar ok en la pestaña del IGTV pero hay algo a tener en cuenta y es que si nosotros queremos publicarlo en el feed de nuestras publicaciones no lo vamos a poder hacer si el video tiene a partir de un minuto o un segundo ustedes van a poder activarle aquí donde dice miren publicar una vista previa entonces las vistas previas para que se publiquen automáticamente como si fuera una publicación en el feed entonces para hacer esto le vamos a dar aquí clic clic en la pestaña y se activa también tenemos otra opción de mostrar en Facebook si quieren también lo pueden hacer en este momento no lo vamos a hacer vamos a hacer solo la publicación en nuestra cuenta de Instagram ya tenemos todo listo entonces le damos publicar y aquí si ustedes se dan cuenta la parte de abajo ya miren subió rapidísimo este video entonces en este momento estamos acá esperando a que se publique perfecto el video queda publicado listo entonces publicamos el video ahora en donde lo podemos ver entonces nos vamos a nuestro perfil y inmediatamente ustedes se dan cuenta que aquí donde están como las pestañas de nuestro perfil encontramos automáticamente el televisor le damos clic en el televisor y aquí nos aparece el video espérenme ah mira listo esto era lo que quería mostrarles entonces está en la pestaña de IGTV nos aparece el video aquí lo podemos ver miren como se ve esto tiene muchísimas opciones aquí tenemos pues le podemos poner un corazón de una vez lo podemos comentar lo podemos enviar también podemos agregar este video a nuestra historia si lo quieren hacer está súper bien todo lo que sea en pro de promocionar también nuestros contenidos y que estos puedan tener mejor alcance está bienvenido y adicional a eso lo ven acá pero también aquí lo ven cómo se diferencia un video subido al IGTV de un video pues publicado automáticamente en el feed bueno se los voy a mostrar aquí en otra cuentita en nuestra cuenta de artesanías de Colombia porque lo hicimos recientemente entonces por ejemplo si ven el tercer video o el bueno si el tercer video de la primera columna tiene un televisor pero el video que publicamos ayer sobre artesano digital tiene el icono de video entonces por qué pasa esto porque la idea es que cada vez que nosotros le demos digamos clic a este video la persona, el interesado le da ver video en IGTV completo y aquí lo podemos ver entonces qué es lo chévere de estos videos qué es lo chévere de esta aplicación pues de esta función del IGTV primero que vamos a poder publicar videos más extensos a veces sufrimos un montón y nosotros los entendemos a nosotros también nos ha pasado de que tenemos videos muy largos que son, bueno, de pronto no sé, un minuto o treinta son videos excelentes pero no los podemos publicar porque no los podemos cortar entonces digamos que se nos pierde esta publicación pero con esta opción lo vamos a poder hacer entonces si pueden hacerlo publiquenlo, es muy importante que lo hagan adicional a eso, bueno, qué podemos qué nos permite esto pues tener más escanía con nuestros seguidores que más personas nos descubran por qué lo digo una persona que nos sigue puede tener la opción de ver el video muy fácil desde el IGTV también desde nuestro feed pero cuando nosotros cuando un seguidor cuando un usuario de Instagram le da click a la opción del IGTV le van a salir muchos videos relacionados de acuerdo pues como a sus a sus gustos entonces esta es una opción también para que nos descubran entonces no lo dejen ahí implementenlo porque el impacto pues de los contenidos de hechos que también lo hemos probado y el impacto de los videos es muchísimo mejor cuando se hace por el IGTV que cuando se hace desde la publicación normal del feed listo y bueno esa es como la parte del IGTV no sé si tengan dudas hay una duda y es que a mi Margarita Cabas no le sale la pestaña del IGTV y pregunta por qué puede ser bueno, por qué puede ser esto porque no has publicado un video de IGTV la pestaña se activa automáticamente cuando uno publica un video en IGTV entonces publicas tu primer video y ya de ahí en adelante que sale la pestaña activa bueno, sigamos entonces creo que la información que viene a continuación es de lo que te estaban preguntando sobre las etiquetas de los productos ¿verdad? sí, como agregarle detalles como precio link de la página web o comprar desde Instagram bueno, les cuento esta función se llama Instagram Shopping entonces esta es como la función y el desarrollo que mejor se le ha podido ocurrir a Instagram con el fin de dar a conocer y de promocionar y de vender nuestros productos ¿listo? entonces ¿qué qué opciones tiene esta opción? cuando nosotros la activamos tenemos la opción de que nuestros seguidores puedan conocer más del producto como por ejemplo lo que tú dices, Elisabel de las etiquetas ok, vamos a ver si de pronto desde aquí bueno, lo que pasa es que desde acá no se puede hacer vamos a probar si desde el computador ya podemos ver las etiquetas y si no lo hacemos desde el computador desde el teléfono listo, perfecto no se puede ver todavía las etiquetas desde el computador entonces lo vamos a hacer directamente desde el celular entonces, ¿cuáles son las etiquetas que nos salen cuando tenemos la función de Instagram Shopping? vamos a salirnos de acá vamos a buscar a una cuenta que tenemos de ejemplo para que ustedes puedan ver esto que es molasas perfecto, entonces ¿qué ven de diferente ustedes acá? la primera diferencia es que tenemos un botón nuevo activo en la pestaña que es como un bolsito que es el ícono de compras de Instagram y adicional a eso también tenemos en diferentes publicaciones como esta por ejemplo tenemos ese botón entonces este es el botón que se activa cuando nosotros instalamos y pues activamos esta función entonces cuando le damos clic acá en el botoncito nos empiezan a salir los productos que tienen esta cuenta en su catálogo y adicional a eso también si le damos clic al producto nos sale la información ¿listo? entonces esta función lo que hace, lo que permite es que podamos etiquetar nuestros productos en las imágenes que publicamos para esto hay que tener unos requisitos y aquí si quiero que me presten mucha atención que escriban muy bien esto porque es muy importante para que ustedes puedan activar esta función entonces necesitamos unos requisitos el primer requisito es tener una cuenta en Instagram con perfil empresarial que ya lo hicimos ya sabemos como hacer el segundo requisito tener un fanpage en Facebook y este fanpage debe estar vinculado directamente a nuestra cuenta de Instagram bueno, a la misma cuenta debemos tener también en nuestra cuenta de Instagram digamos que registrada una actividad y esta actividad consta en hacer publicaciones debemos tener como mínimo nueve publicaciones entonces deben ustedes estar también muy pendientes de eso también debemos tener descargada la última versión de nuestra cuenta de Instagram esto se puede descargar desde la App Store para celulares de Apple o en el Google Play Store para sistemas operativos Android bueno y bueno aquí vienen digamos que los dos requisitos más importantes y de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante pero se los voy a ir explicando y es primero vender productos en una página web o tienda en línea y el segundo es tener activo nuestro catálogo en nuestra tienda de Facebook y ahorita les vamos a decir en donde se puede crear esta tienda entonces deben tener esto para poder para que nos salga el ok para que podamos activar este botón bueno, entonces cuando ya tenemos todos los ok cuando ya tenemos nuestro catálogo cuando lo tenemos activo cuando lo tenemos integrado a nuestra cuenta de Facebook a nuestra cuenta de Instagram nos van a decir aquí lo siguiente cuáles son los pasos entonces estos son los pasos también recuerden que esta presentación la vamos a tener máximo en 8 días activa porque eso sí es muy importante que ustedes lo revisen, lo revisen y lo revisen para que lo puedan activar muy bien bueno, otra de las opciones perdón, que tenemos en Instagram es la opción de mirar las métricas que son las métricas o las estadísticas bueno pues son, es el rendimiento que tienen nuestras cuentas nuestras publicaciones y de esta misma forma vamos a poder medir el impacto de nuestras publicaciones listo, entonces bueno ya estamos acá en nuestra cuenta de artesano digital nos vamos otra vez a la pestañita de tres rayitas aquí se nos activan todas las opciones entonces ¿qué encontramos acá? tenemos pues archivo entonces en el archivo les explico así rápidamente es donde vamos a encontrar como todas las tanto las publicaciones como mire, publicaciones ah bueno, no sé ah bueno, si archivadas es cuando por ejemplo las inactivamos entonces inactivamos una publicación nos va a aparecer ahí en este momento tenemos el archivo y el registro de nuestras historias volvamos otra vez a la pestaña y vemos la opción que dice estadísticas entonces como yo les estaba diciendo medir el resultado de nuestras publicaciones permite saber cómo va el desarrollo de nuestra estrategia digital así como también que podamos tomar decisiones las estadísticas nos ayudan principalmente a eso, a tomar decisiones respecto a lo que estamos publicando en nuestras redes sociales entonces aquí les voy a mostrar en la opción de estadísticas de Instagram tenemos activos como tres ítems principales está el contenido, está la actividad y está el público entonces como aquí tenemos poquitas estadísticas porque no tenemos muchos seguidores esta cuenta está ahí si la pueden ver empezando vamos a hacer el ejemplo por medio de esta cuenta que tenemos más rendimiento ok, listo entonces en la parte de contenido nos muestra cuál es como el alcance y las principales publicaciones más exitosas que hemos publicado y esto depende muchísimo también del tiempo en el que lo vamos a revisar entonces aquí dice publicaciones del feed bueno, 19 publicaciones hemos hecho durante la última semana entonces vamos a darle click a ver todas que le encuentran aquí no sé si se ve el cursor se ve el cursor no no puede entonces sí, perfecto entonces aquí donde dice ver todas vamos a darle click ahí y aquí nos aparecen más opciones entonces aquí vamos a encontrar lo que yo les digo en este momento la interacción o sea las publicaciones que más likes han tenido en un año entonces si queremos modificar todos estos ítems vamos a darle click a la palabra interacción y aquí nos aparecen varias opciones entonces tenemos opción de filtrar por fotos por interacción bueno entonces el alcance entonces a cuántas personas le hemos llegado con nuestra publicación o con nuestras publicaciones si tenemos enlaces de cómo llegar a nuestra cuenta a nuestro perfil también los podemos medir podemos medir también el click en nuestro sitio web si ustedes ponen su página web en el perfil también van a poder saber pues como como que tantas personas se han interesado en ingresar si tenemos comentarios también podemos medirlos cuántas veces han entrado a la opción de correo electrónico las impresiones la interacción bueno aquí tenemos muchísimas opciones que es como todo lo que una persona puede hacer en nuestra cuenta de Instagram y también podemos bueno vamos a dejarlo por ejemplo en alcance listo entonces vamos a filtrar filtrémoslo por todos podemos aquí también se me ha olvidado decirles podemos filtrar si queremos saber por las fotos por los videos por las publicaciones en secuencia o sea las galerías y este es bueno aquí no aquí no me dice pero ya les confío cuál es esta y adicional a eso también podemos medirlo por tiempo entonces podemos medirlo por 7 días 30 días 3 meses 6 meses 1 año 2 años 2 años vamos a hacerlo por 7 días entonces ya tenemos aquí lo que queremos medir y lo que queremos filtrar para saber el rendimiento perfecto entonces le damos a aplicar y aquí automáticamente les muestra ¿sí ven? aquí les muestra cuáles son las publicaciones que han tenido mayor alcance durante 7 días esto lo pueden hacer con todas las publicaciones con todos los filtros no importa lo importante es que ustedes puedan tener esto pues para saber por ejemplo digamos aquí en esta foto de estos bolsos fue la que más tuvo pues alcance entonces esto nos da un índice de saber bueno podemos seguir pues no siempre pero sí hacer publicaciones más de este tipo y les va a pues van a tener mayor éxito entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta por otro lado entonces hablamos por la actividad la actividad es digamos que cómo se mueve nuestra 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 cuenta de Instagram en redes pues perdón nuestro perfil en Instagram entonces aquí está muy chévere también porque vamos a poder medir por ejemplo los días que más hemos tenido interacciones ¿no? y aquí también podemos seguir tomando decisiones miren los domingos y los jueves para nosotros son los días que en los que más pues nos hemos movido o sea quiere decir que podemos apostarle a hacer mejores publicaciones estos días para que sigan teniendo mayor impacto entonces también podemos ver datos importantes como cuántas personas han visitado nuestro perfil en un tiempo determinado los clips correos electrónicos cómo llegar cuántas personas eh los días de la semana en los cuales eh pues hemos llegado a más personas a que se dan cuenta que por ejemplo es el domingo entonces estas son cositas que hay que tener muy en cuenta y por último el público dependiendo del público también podemos pensar eh a quién le vendemos cómo vendemos a quién le estamos llegando y de esta misma forma pues también pensar por ejemplo de hecho también les serviría muchísimo a ustedes en cuanto a la producción de sus productos eh si son más mujeres si se dedican eh bueno acá en este caso como se dan cuenta les voy a explicar desde el principio perdón entonces estamos con con los lugares principales o sea las ciudades por ejemplo de nuestro país a donde más llegamos entonces primero Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga no las muestra todas sino como las las principales dependiendo como a donde llegamos y también nos muestra países entonces para que lo tengan en cuenta por otro lado también tenemos el rango de edad lo pueden ver acá acá está todo lo podemos filtrar por mujeres miren o por hombres creo y aquí nos sale pues como el rango de edad de nuestros seguidores y lo mismo el sexo si le llegamos más a mujeres o le llegamos más a hombres entonces aquí es donde yo les digo que de hecho están sus productos lo pueden aplicar por ejemplo eh si ustedes eh se dedican a realizar productos en cuero entonces si la mayoría de esos de sus seguidores son mujeres bueno podemos pensar en en publicar pues más productos para mujeres pero de pronto puedan crear una línea especial por ejemplo para el día de la madre entonces esto les da más opciones para para seguir pues también pues que les puede servir no sólo en su estrategia digital sino también en su producción y lo mismo por último acá para terminar ya con las estadísticas de instagram eh nos salen por días y por horas en las cuales más hemos tenido seguidores listo bueno por último antes de de empezar con facebook y pues devolverles a explicar más lo del instagram shopping que sé que es lo que más les interesa eh les quería también aquí contar algo una novedad que tiene que tiene instagram en cuanto a las respuestas de sus mensajes eh por lo general cuando tenemos una una cuenta en la cual ofrecemos productos nos van a escribir bastante respecto al producto a lo que publicamos etcétera para esto como pues digamos que tenemos muchas si tenemos muy muchas preguntas y pues para no estar todo el tiempo también pues muy preocupados del celular pensando que nos preguntan y todo eh instagram tiene una función para hacer respuestas rápidas esto no son respuestas automáticas si son cosas es una cosa muy distinta pero las respuestas rápidas lo que nos permiten es poder guardar nuestras digamos como especie de preguntas frecuentes las respuestas de las preguntas frecuentes y podamos por medio de un comando activarlas y no tener que estar escribiendo además porque también entendemos que escribir desde un celular puede ser bastante eh pues como complicado y desgastante entonces como vamos a revisar eh nuestra o como vamos a poder crear nuestras respuestas eh rápidas entonces vamos a entrar aquí a configuración en configuración le va a dar click bueno no entiendo por qué no me sale también lo que les digo o sea como instagram todo el tiempo está aquí listo ya negocio entonces le dan a click a negocio y aquí en negocio tenemos tres cositas eh pago de promociones que es cuando realizamos publicaciones pagadas para que tengan mayor alcance interacción bueno dependiendo a donde ustedes quieran llegar contenido de marca que eh esto si se aplica única y exclusivamente para las cuentas verificadas y respuestas rápidas entonces aquí le damos click a respuestas rápidas por ejemplo aquí tengo una hola en que podemos colaborar si entonces de pronto si alguien nos dice hola pues no sabemos que más quiere pues tenemos una respuesta para dar para crear la respuesta entonces le damos click en más perfecto entonces por ejemplo eh este quiere decir no sé horario por ejemplo se me ocurre a mí listo entonces eh horario entonces acá podemos poner nueve saludamos hola nuestro horario de atención es de lunes a viernes esto es un ejemplo de lunes a viernes de 8 am de 8 am 5 por ejemplo esto en caso de que de pronto alguien nos diga que tengamos una tienda y oye a que horas puedo eh pues pasar por la tienda para conocer tus productos entonces aquí dejamos pues como una una pregunta pues ya prediseñada bueno bueno mientras tanto eh volvemos con un tema que dejamos al principio en el tintero que es titanes y don Pacho Aviles el sitio web donde pueden hacer el voto titanes.noticias.caracoltv.com categoría 3 cultura bueno nos saludamos a don Pacho Aviles don Pacho Aviles es como uno de nuestros artesanos digitales que se ha conectado desde 2016 si si él nos pidió ahorita que le activemos el micrófono que quiere saludarlos a todos claro perfecto listo bueno entonces aquí ya guardamos nuestra pregunta listo entonces guardamos nuestra pregunta y bueno nos llegó un mensaje ejemplo entonces nos vamos ya no sé si saben pero bueno para ver el mensaje siempre lo van a hacer aquí en esta flechita que se ve arriba al lado del icono del IGTV entonces le dan click ahí y aquí tenemos un mensaje entonces por ejemplo le vamos a responder aquí a Alejis Díaz que nos hizo una reacción a nuestra historia entonces aquí cuando ustedes se les ve se les activa la opción de mensajes le dan click al más y aparece un icono como de mensaje con tres puntos le dan click a ese icono y lo que yo les decía entonces nos están preguntando un ejemplo por nuestro horario de atención entonces para no ponernos a escribir ya tenemos nuestra pregunta nuestra respuesta guardada le damos click a la respuesta nos aparece y listo la enviamos para que lo tengan en cuenta recuerden que en redes sociales no es necesario hablar tan formal pues obviamente con mucho respeto pero de una forma más fresca listo continuemos ya después de hablar de nuestras ah bueno esto también es algo muy importante y es que últimamente pues el algoritmo de Instagram ha cambiado la forma como que es el algoritmo la forma como los seguidores los usuarios de Instagram ven las publicaciones de las personas entonces las últimas recomendaciones que nos han hecho es no exceder de más en más de 5 hashtag porque cuando se excede estas publicaciones tienden a perderse entonces la idea es que pues publiquemos máximo 5 o 6 y no nos pasemos de 10 vale bueno como ustedes saben Facebook a parte de a cortar distancias también porque esta es una red que pues ha marcado también muchísimo la tendencia porque ha cortado las distancias de las personas nos ha permitido reconectarnos con pues con nuestros amigos con nuestros seguidores pero también a nivel empresarial nos permite tener contacto con las marcas a las cuales nos puede ver en los somos afín. Entonces, Facebook, así como Instagram, es una opción muy importante para dar a conocer nuestros productos y también para vender. Lo primero que debemos saber es que para poder, pues, para que nuestro negocio se vea mejor y tenga más alcance, se debe hacer por medio de un fanpage. Bueno, entonces, el fanpage es el que le permite a uno la opción de me gusta, que muchas personas le puedan dar me gusta y no como un perfil de persona al cual te tienen que enviar una solicitud para que tú lo haces. Entonces, lo hacen por medio de fanpage. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes tengan su fanpage, Facebook también, al igual que Instagram, todo el tiempo están creciendo, todo el tiempo están cambiando, por eso es muy importante que ustedes estén súper, súper, súper al tanto de las aplicaciones que manejan. Entonces, esta nos da opción, por ejemplo, de plantillas. ¿Para qué? Para cambiarle un poco como la visualización a nuestro perfil. Espérame un segundito. Bueno, entonces, como por ejemplo las plantillas, que es lo que yo les digo para que se pueda cambiar un poquito la visualización de nuestro perfil en Facebook. Entonces, tenemos aquí la pestaña aquí arriba, donde dice página, tenemos muchas pestañas instaladas, la bandeja de entrada de nuestros, de nuestros, cuando nos envían mensajes o cuando nosotros enviamos, el Creator Studio, que ya ahorita les voy a explicar de qué se trata esta herramienta, que es buenísima también para la administración de, pues, de nuestras redes sociales, de Instagram y de Facebook. Las notificaciones, estadísticas, porque Facebook también tiene estadísticas, así hay que ponerle muchísima atención, así como a las de Instagram. Tenemos herramientas de publicación, tenemos aquí más, más cositas de configuración y el botón de configuración. Entonces, para cambiarle la plantilla a nuestro fanpage o para crear nuestra tienda, vamos a configuración. Aquí en configuración también nos van a salir muchas cosas que yo los invito a que estén, pues, a que las revisen, no las vamos a revisar ahorita todas por cuestión de tiempo, son las 11 y cuarto ya de la mañana, se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, lo que les quería explicar aquí brevemente es plantillas y pestañas. Entonces, aquí podemos seleccionar la plantilla que nosotros queramos agregarle a nuestra... a nuestra fanpage. Entonces, aquí en editar las vamos a encontrar. Entonces, tenemos esta de compras. Tenemos películas, negocios, salas de espectáculos. Bueno, tenemos varias plantillas. Ustedes lo único que hacen es ver detalles, actualizar y de inmediato les cambia la plantilla. Nosotros ahorita tenemos el de compras, pues, teniendo en cuenta que, digamos, que nuestra cuenta artesano de Juan el Artesano es una cuenta ejemplo de lo que pueden hacer, pues, a nivel comercial en Facebook. Listo. También adicional a eso, tenemos la opción de agregar o quitar pestañas. Entonces, estas pestañas, ya les muestro dónde aparecen. Entonces, ustedes las ven acá. Aquí están nuestras pestañitas. Pero estas las van a encontrar, o no solo nosotros, sino nuestro seguidor las va a encontrar aquí en el costado izquierdo de nuestra... de nuestro fanpage. Aquí en ver más, ustedes se dan cuenta. Miren, aquí están. Tienda, publicaciones, fotos, ofertas. Ustedes pueden quitar estas o ponerlas, dejarlas más importantes. Lo impulsado depende también del impacto que ustedes, pues, quieran... o lo que ustedes quieran lograr, pues, con sus seguidores. ¿Vale? Entonces, por lo general, cuando uno abre una fanpage, la tienda no está habilitada. Entonces, uno ahorita habilita la tienda... Ay, vengan un segundo. Entonces, uno generalmente habilita la tienda por medio del botón. Entonces, bajan, bajan. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí digamos que ya la tenemos activa. Entonces, la idea es crearla. Entonces, ustedes la agregan ahí y ya la crean. Bueno, entonces, recuerden, no sé, pues, ahorita como estábamos hablando del Instagram Shopping, uno de los requisitos era... Ah, miren, aquí. Si ven, aquí podemos agregar. Digamos, estas me faltan para agregar. Si las quiero agregar, las agrego. Si no, no importa. Ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ustedes con... Pues, de lo que estábamos hablando del Instagram Shopping, perdón. Entonces, uno de los requisitos era tener un catálogo de venta en Facebook. Entonces, este catálogo se hace por medio de la tienda. Entonces, cuando ustedes crean acá la tienda, pues, ya agregan el botón y ya ahí automáticamente les va a aparecer todos los pasos a pasos que deben seguir directamente desde Facebook para crear su tienda. Bueno, cuéntenos si de pronto ya algunos tienen tienda. ¿Tienes alguna pregunta, eh? Sí, es si se puede cambiar una página normal de Facebook a un fanpage. O si tiene una cuenta normal, ¿cómo la convierte a un fanpage también? Bueno, no. Entonces, una cosa es la cuenta... La cuenta, pues, la cuenta personal de uno. Y otra cosa es el fanpage. Entonces, ustedes deben crear una página. Entonces, para crear página, aquí en estas opciones les da tus páginas, ver más. Y aquí van a crear la página. Siempre deben crear fanpage. O sea, son... Digamos que en Instagram es distinto. Porque uno, cuando crea su cuenta en Instagram, lo primero que hace es crear su cuenta personal. Y de la personal se pasa a la empresaria, ¿sí? O al comercial. O sea, aquí no. Aquí tú con tu perfil personal debes crear una página, ¿ok? No es fanpage. O sea, digamos que le llamamos fanpage porque así se llama. Es como la página de nuestros seguidores, de nuestros fans. Pero realmente es una página, ¿ok? Entonces, siempre le dan acá, crear página. Entonces, por ejemplo, miren, aquí empezamos, digamos. Empezar con negocio. Entonces, aquí le podemos asignar un nombre, bueno, categoría. ¿Ok? Y ahí les va... Digamos que lo chévere de las redes sociales es que son muy intuitivas. Entonces, ustedes no se van a perder creando, sino siempre los va a llevar el paso a paso, el paso a paso. Lo importante es que tengan como muy claro el objetivo de la creación de su fanpage. Que tengan también a la mano ya como la información, la foto de perfil, la marca, cómo lo van a llamar, todo esto. La categoría, pues, en la cual ustedes se van a inscribir. Que por lo general puede ser arte, artesanía, venta, ¿ok? ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos de nuevo otra vez para Juan el artesano. Entonces, cuando ustedes ya, después de que les digo yo, agregan su botón, le dan clic al botón para crear su tienda. Entonces, vamos a entrar a la tienda. Entonces, digamos que nuestras recomendaciones es que si ustedes crean su tienda en su fanpage, siempre puedan organizar sus íconos. Aquí se organizan, a ver, les muestro, que no les mostré eso también. Para que puedan dejar su tienda de primeras. ¿Ok? Para que la gente pueda, pues, encontrarla más fácil. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, por ejemplo, vamos a mover, digamos, publicaciones. Sí, entonces, acá uno puede mover las pestañas como... ¡Ay, perdón! Como uno quiera. ¡Qué pena! De fallas logísticas acá, de caídas de objetos. Entonces, si ven, acá las podemos modificar cuantas veces queramos. Entonces, vamos a dejar de primeras tiendas porque, pues, finalmente, cuando tú creas un perfil de fanpage y quieres vender productos, lo más importante es que aparezca la tienda de primeras para que tu seguidor pueda darse cuenta que tienes una tienda. Pues, ahora sí nos vamos para acá. Entonces, aquí le damos clic a tienda. Y ya nos va a aparecer nuestra tienda. Entonces, nuestra tienda la tenemos así. Entonces, ¿qué? Básicamente, ¿qué permite la tienda? Pues, crear productos, crear colecciones para, pues, ofrecer nuestros productos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí vemos, aquí hicimos estos, son productos de referencia, claramente. Pues, porque obviamente no son de Juan de la Orquesta, no son productos de referencia, que ponemos como ejemplo para que ustedes se puedan guiar de mejor forma. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de tener? Pues, la tienda, lo que les digo, tener productos, o sea, vender productos físicos y aceptar las políticas y condiciones de Facebook, que estas les van a salir ahí en el paso a paso de la creación de la tienda. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos aquí los pasos para crear un producto. Bueno, entonces, aquí como vamos a, digamos, aquí ustedes ven esto, ya tenemos un producto, entonces podemos crearlo. Tenemos dos opciones. ¡Ay, por pucha! Aquí hicimos una colección prueba artesano digital. Esa es una colección que tenemos acá, de prueba, la pueden ver. Entonces, cuando ustedes ven un producto, ¿qué les sale? ¿Qué es importante que tengan? Entonces, aquí empieza a jugar muchísimo todas las recomendaciones que les hemos dado en las charlas que hemos realizado, y en la de redacción de contenidos. Y también, así, así, la de redacción de contenidos, ¿verdad, Elsa? En la que les hemos aconsejado que deben hacer ustedes, pues, para escribir los textos de las características de sus productos. Espérenme un segundo porque este no se ve. Por ejemplo, este. Entonces, si ven, aquí lo ponemos así, súper suave. Entonces, debe tener el nombre, la descripción, el valor, y, pues, enviar un mensaje, si nosotros lo que queremos es, pues, que de una vez se genere la compra. Aunque aquí es muy importante que ustedes, cuando creen su cuenta, cuando creen su tienda, le pongan como la opción de venta, que no sea enviar mensajes, sino de una vez la opción de compra, para que también, esto también les va a funcionar, y les vamos a mostrar. Ahorita hicimos un ejemplo de error, que es el que les vamos a mostrar al final, que deben tener muy en cuenta, pues, al momento de configurar su compra, la opción de comprar en Instagram, que ya la vemos aquí. O sea, digamos que es muy fácil reconocer cómo poner el botón, porque ya nos aparece. Cuando nosotros creamos el primer producto en nuestra tienda en Instagram, lo primero que nos... Perdón, en Facebook, lo primero que nos va a aparecer es configurar el botón de compras, porque, pues, ya automáticamente la aplicación detecta que estamos vendiendo productos y que hemos creado un catálogo. ¿Listo? Entonces, para crear el producto, lo podemos crear por acá, o también lo podemos crear ingresando a nuestro administrador de catálogo. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Este administrador de catálogo es muy importante que lo tengan en cuenta, porque desde allí vamos a poder saber y conocer cómo va a ser nuestro proceso para la creación del botón de compra en Instagram. Bueno, entonces aquí tenemos muchísimas cosas, tenemos diagnóstico. Esta es la aplicación de el Facebook Business. También los invito a que lo escriban de una vez. Facebook Business es la aplicación que cuando ustedes abren una cuenta en Facebook, están administrando una cuenta, les va a aparecer por defecto. ¿Tenemos alguna pregunta? No, no. A ver, tengo una tienda. No, por ahora. Perfecto. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un producto. Entonces, aquí dice conjunto, bueno, tenemos varios atributos, tenemos varias pestañas, entonces le vamos a dar, aquí dice crear el conjunto de productos, o orígenes de datos de productos. Entonces, le vamos a dar clic aquí en orígenes de datos y vamos a poder agregar productos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá un producto. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos varias formas. Cuando tenemos una tienda en línea, hay diferentes aplicaciones de tienda en línea que nos permiten subir automáticamente los productos, digamos que una forma de importación, pasar de su tienda en línea a el catálogo de Facebook, los productos, y eso lo van a hacer aquí en la segunda opción que dice Use Data Fits. Entonces, aquí van a poder subir esto directamente desde sus tiendas en línea. ¿A qué los invitamos? A que revisen muy bien como los términos y las condiciones y las diferentes opciones que les da su tienda en línea, porque como esta es una opción, digamos que estando recientemente para poder vender directamente desde las redes sociales, les puede servir bastante pues para poder subir sus productos. ¿Vale? En este momento, como artesano digital no tiene tienda en línea, entonces vamos a hacerlo por... Vamos a hacerlo por añadir manualmente un producto. Entonces, le damos clic acá, Add, entonces clic en el más. Ahí. Vamos, vamos. Listo. Siguiente. Le damos ahí en Siguiente. Entonces, aquí nos dice Agregar productos manualmente. Entonces, le damos a dar clic a Agregar. Entonces, aquí vamos a buscar los productos que tenemos. Eso, aquí estamos buscando, buscando. Seguimos buscando. Esto es lo que no debemos caer. En que no tengamos listos y muy pendientes nuestros productos. Es muy importante que los tengamos a la mano en las imágenes de nuestros productos para que sea muchísimo más fácil y más ágil hacer nuestra subida de productos. Bueno, mientras buscamos los productos, Ángela María Rojave dice que ella tiene un fanpage, pero que no le sale el botón Studio Creator. no le sale. Bueno, mira, la idea es que siempre lo busques en la parte de arriba donde se ven las pestañas, donde se ven publicaciones. O sea, cuéntanos si lo puedes ver desde esa parte. Ya les vuelvo a mostrar. Ah, bueno, aquí ya tenemos esto, pero entonces vamos a parar un segundito para responderle a Ángela. Ángela María Rojave. Vamos a responderle a Ángela rapidito. Bueno, entonces, por lo general, cuando uno va a entrar a su fanpage, entra directamente desde su cuenta personal o desde la cuenta del administrador del fanpage, ¿ok? Aquí nos aparecen, por ejemplo, donde dice accesos directos, me aparecen todas las páginas que yo actualmente tengo pues como a cargo administradora, colaboradora. Entonces, le damos aquí a Juan el artesano. Y mira, Ángela, entonces la idea es que te aparezca siempre el creator studio en la parte de arriba donde están todas las opciones de notificaciones, de estadísticas, de bandeja de entrada. Si esto no te sale, deberías verificar si realmente es un fanpage porque esto sale absolutamente en todas las cuentas, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí, pues ya lo que les había dicho. Entonces, agregar producto manualmente, entonces aquí vamos a agregar la imagen de nuestro producto. Le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle a estos sombreros. Obviamente, la idea es que ustedes tengan muy bien las características de sus productos, el nombre de sus productos, para que puedan, pues también, para que si alguien va a entrar a buscar sus productos, lo haga más fácil. esto depende también muchísimo de cómo ustedes tengan nombrados sus productos, ¿vale? La descripción, entonces vamos a ponerle a estos sombreros, sombreros elaborados, elaborados, elaborados en Irak. ¿Listo? Ahí pueden ustedes ponerle más, las dimensiones, los colores, bueno, todo lo que ustedes, con lo que puedan mejorar, pues la información de su producto, que su cliente lo pueda entender mejor, lo pueden agregar en descripción. Aquí en precio, vamos a buscar el peso colombiano, que se encuentra por CO, que es generalmente, pues la moneda que utilizamos, si ustedes, no sé, venden internacional y utilizan otra moneda, la pueden poner, aquí vamos a poner, pues un valor, le vamos a poner este valor, porque es un ejemplo, pero le ponen ustedes el valor que tienen. Aquí, el enlace al sitio web, si ustedes tienen tienda virtual y quieren poner directamente el enlace de este producto para que los lleve también a su tienda, lo pueden hacer, ¿vale? Le vamos a agregar producto ahora. Ah, bueno, nos pide un enlace, entonces, si nos pide el enlace que es obligatorio, nos vamos a nuestra tienda y le vamos a dar click, por ejemplo, a nuestra colección. A ver si desde aquí nos sale el link, bueno, desde aquí nos sale. entonces, a ver, 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 ver todos, acá los cuatro. Entonces, aquí nos sale un enlace, entonces, este es el enlace de la colección en la que más tarde vamos a, vamos a agregar nuestro producto, volvemos otra vez aquí al Facebook Business y damos copiar el enlace, pero pues lo que les digo, lo más recomendable es que ustedes tengan el enlace de su tienda en línea para que lo puedan agregar acá. Y ahora sí, le damos a agregar producto. Ah, bueno, la imagen, aquí empezamos bien, esto es lo importante, entonces, la imagen, aquí nos dice, sube un archivo de imagen, pues en JPG o PNG que tenga un máximo cuatro megas, entonces, esto, escríbanlo y no lo pierdan de vista. Tenemos que reemplazar la imagen, entonces vamos a buscar una imagen que no pase de las cuatro megas. Entonces, ya mismo vamos a encontrar acá nuestras imágenes. Listo, entonces encontramos nuestra imagen, vamos ahora a cambiarla, ¿cuánto tiene? Miren, si ustedes acá se dan cuenta, aquí está, pesa 360 kilobytes, Camilo, kilobytes, entonces está muy bajita, nos tiene que dejar subir, le damos a abrir y la estamos reemplazando. Entonces, aquí, pues, obviamente nos va a cambiar toda la idea, es que ustedes, si la imagen está muy alta, tienen que subir ese producto, le puedan bajar el peso. Para esto, les recomendamos que vayan a nuestro canal en YouTube y allí van a encontrar las charlas digitales que hemos venido realizando desde 2016 referente a edición fotográfica. Listo, entonces los invitamos a que revisen esto. Hace 15 días realizamos la última charla que tiene que ver con edición fotográfica. ¿Ya está activa, Camilo? Ya está activa en nuestra página web www.artesanidaddecolombia.tv para que revisen allí varias opciones de edición de fotos que les pueden servir si necesitan bajarle el peso a su imagen. Entonces, aquí vamos a cambiarle el nombre a esto. Entonces, estos son cojines de molas. Listo, entonces aquí en la descripción vamos a ponerle un ejemplo, entonces, cojines elaborados, elaborados entero con aplique, con aplicación de molas elaboradas, elaboradas por mujeres artesanas de la comunidad indígena Guna Dule. Listo, y lo que les digo, lo que más puedan agregarle a esto. Entonces, a esto le vamos a dejar esta misma información y vamos a agregar producto, a ver si por fin, listo, ahora sí, nos está dejando crear el producto. Cuando, digamos, aquí podemos seguir agregando productos, pero pues no vamos a crear más en este momento, le damos listo. Cuando nosotros hacemos esto, Facebook nos envía una notificación porque el producto entra a una especie de aprobación, ¿vale? Entonces, esto deben tenerlo muy en cuenta, no se va a ver automáticamente. Aquí creo que ya nos llegó la notificación de que ya se puede ver. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar un momento y ya les muestro a ver si ya se nos puede ver en el fanpage. Listo, todavía no. Entonces, volvamos a nuestra tienda, aquí estamos en una colección. Aquí ya se puede ver. Entonces, nos aparece, cuando nos aparece agotado, digamos que hay muchas cosas que aparecen en errores. Entonces, para esto, nosotros los invitamos a que siempre estén revisando. Si les aparece un error, vuelvan, ingresen, guarden, actualicen, hasta que ya les aparezca muy bien la descripción. Si ven, un error. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Porque, bueno, se fue el internet o porque la aplicación siempre permite también como que podamos entrar, editar y reorganizar nuestros productos. Entonces, aquí, si se dan cuenta, nos aparece un abajito de cojines de molas en proceso. Este en proceso que significa que Facebook está en revisión y en estudio de su producto para que se lo pueda publicar. ¿Qué pueden...? Esto que, digamos que, ¿por qué ellos hacen el estudio? Porque no podemos subir productos que no sean de nosotros, de pronto ya la imagen... O sea, por eso les digo, es muy importante que los productos sean los productos que ustedes realizan. No vayan a subir imágenes de referencias, de diseños encontrados en páginas web. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que ustedes suban los productos suyos. Entonces, ustedes le toman una imagen, le toman una foto, ya les hemos dado varias herramientas para que puedan tomar las fotos de sus productos directamente. Entonces, aprovechen eso y tomen ustedes directamente las fotos para que no les vaya a salir después un error de que de pronto la imagen ya ha sido encontrada directamente en internet por Facebook y no les permita subir el producto. ¿Cómo vamos a ir? Bueno, tenemos que cómo se verifica para que realmente tengamos un fanpage. Bueno, el fanpage, digamos que la forma más fácil de verificar es porque siempre les da la opción del me gusta o del like. Si lo ven acá, ya no me gusta esta página, me gusta. Esa es la mejor opción y la forma más fácil de verificar que tengamos un fanpage. ¿Listo? ¿Algo más? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos nosotros aquí en cuanto a Facebook? Entonces, ya tenemos creado nuestro producto, entonces aquí ustedes pueden crear muchísimas más colecciones. A ver, a ver, a ver, les muestro. Crear anuncios. Miren, por ejemplo, estos son nuestros productos que hemos creado. Ustedes los pueden compartir, los pueden enviar. Aquí también nos da la opción de compartir la colección. ¿Ok? En administrar tu catálogo podemos crear también colecciones. Aquí en conjunto de productos también nos van a aparecer todos nuestros productos. Crear conjunto de productos es crear una colección. Entonces, aquí le podemos dar el nombre. Por ejemplo, si yo quisiera agregar estos productos a una nueva colección, lo puedo hacer por medio de esta opción. Que, pues, no se las podemos mostrar al detalle la aplicación de Facebook. Business, pero les recomendamos que la revisen muy bien para que puedan, pues, como configurar de mejor forma su tienda para que pueda estar activa todo el tiempo. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Ah, bueno, yo creo que aquí ya podemos explicarles mejor como lo del Shopping Instagram. ¿Vale? Entonces, atentos. Cuando ustedes crean, como ya les había dicho, cuando crean el primer producto en su tienda, automáticamente se les va a salir esta, pues, como este llamado que dice llega a más clientes con la función de comprar en Instagram. Entonces, aquí le van a dar configurar, comprar en Instagram. Ustedes pueden ingresar. Entonces, le vamos a dar clic y se van a dar cuenta de lo que sucede. Bueno, entonces aquí nos manda directamente a casos de uso. En casos de uso es donde se dan todas las opciones que nosotros podemos hacer. Y este era el error que queríamos mostrarles por el cual ustedes deben estar muy pendientes de activar muy bien sus cuentas. Entonces, nos salen dos, dos errores. El primero, para usar la función comprar en Instagram, conecta un catálogo de comercio electrónico de Facebook con el administrador comercial y luego asegúrate de que tu cuenta de Instagram de empresas esté conectada con él. Y el otro es la función comprar en Instagram. No es compatible con páginas de Facebook que tengan en la sección de compras de su fanpage la opción de mensaje para comprar. Listo. Entonces, aquí tienen que usarla. Tienen que seleccionar un método de pago. Entonces, esto se los recomendamos al momento que vayan a crear su tienda en Facebook de que le configuren desde el inicio un método de pago. Si no lo hacen, pues digamos que se van a ver en problemas y pues lo mejor sería como eliminar la tienda y volverla activa con esta opción con el método de opción de pago. Entonces, ahí que pueden agregar ahí les da la opción pues de agregar el PayU, de hecho, hasta el WhatsApp por medio de WhatsApp también pueden pues configurar la forma para hacer los pagos y todo. Entonces, eso los invitamos a que lo revisen. Ahorita les vamos a dejar también como unos enlaces donde van a poder encontrar esta información más detallada. ¿Vale? Entonces, aquí van a encontrar diferentes cosas listas para usar. Entonces, la tienda en Facebook, lo que les digo, para ver la tienda, los anuncios para aumentar el tráfico. Digamos que tanto Facebook como Instagram tiene la opción de pagar por nuestros anuncios. No sé si ustedes han visto cuando revisan sus cuentas personales que les aparecen contenidos con publicidad. Estos son los contenidos que pagan para poder uno hacer anuncios, contenidos pagados, se debe tener un perfil empresarial. Para esto, pues no les voy a seguir hablando más de esto porque la idea es que en la última charla de Artesano Digital que vamos a hacer ahorita en 2019, les vamos a ampliar muy bien este tema para que ustedes lo puedan conocer de mejor forma, así que también los invitamos a que estén pendientes de esa charla para que no falte. Listo, y acá nos da la opción de Instagram cuando ya tenemos toda nuestra cuenta activa, cuando ya no tiene ningún problema, nos va a salir esta opción. Entonces, conectar tus perfiles de Instagram para la empresa, conectar perfil y aquí ya van a poder ustedes ingresar y se les va a habilitar el botón. A nosotros actualmente no se nos habilita, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo con la opción de conectar el catálogo, ¿ok? Entonces, los invitamos a que lo hagan muy bien, a que se guíen muy bien, que es lo chévere que Facebook también le da a uno, por ejemplo, la información, el por qué, digamos acá, más información. Entonces, aquí les cuenta muy bien el paso a paso, entonces, los invitamos a que estén muy pendientes de todo lo que Instagram y Facebook ofrecen a nivel de tutorías para que lo puedan hacer de mejor forma. Bueno, otra de las opciones que tiene Facebook es las historias. Entonces, ingresemos por acá, bueno, les voy a mostrar mejor desde el celular. Cuando nosotros ingresamos a Facebook, bueno, ellos tienen también la opción de historias que funciona igual que como funciona en Instagram, solo que, lastimosamente, pues debemos decirlo, no ha tenido mucho impacto esta función aquí en las historias de Facebook, ¿vale? Pero si ustedes la quieren crear, están en todo su derecho, lo que yo les digo, siempre entre más contenidos puedan publicar, entre más obscenes de promoción que le puedan hacer a su producto, a su taller, está muy bien. Entonces, le van a dar click a crear publicación. Entonces, aquí, automáticamente, como ustedes saben, las historias, digamos, que han venido cambiando, antes uno, cuando empezamos a utilizar esta función, solo se podía hacer por medio de la cámara. Hoy en día podemos poner fotos y demás, pero pues en este momento y para Facebook, vamos a darle a la cámara para activar. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, nos sale muy similar las opciones que tenemos, también tenemos para hacer un envío, aceptar aquí, bueno, también tenemos para hacer boomerang, esto es muy similar, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren hacer, vamos a hacer aquí otra historia con nuestro toro. Vamos a hacer más acá, detalles, por ejemplo, esta es otra opción también para mostrar el producto, que se vean los detalles. Aquí, igual, también podemos agregarle un sticker, vamos a etiquetar, hacer encuestas, poner GIF, lo que ustedes quieran. También podemos agregar una imagen. Entonces, vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, una encuesta, ideas para una encuesta, chicos. ¿Cuánto demanda? Carnaval de Barranquilla, toro. Si has resistido al carnaval. Eso. Bueno, seguro. Por ejemplo, ¿te gusta, ¿te gusta participar en el carnaval de Barranquilla? De Barranquilla. Y cerramos nuestra pregunta. Listo. Entonces, bueno, si ven lo que les digo, o sea, por ejemplo, aquí tenemos la opción como de poner más pequeño nuestro texto, entonces se va a ver cortado, entonces, pues, vamos a dejarlo sin hashtag para que no se nos genere como ese corte que no se ve, pues, visualmente no se ve bien. ¿Tienes alguna pregunta, El? Sí, si hay una, si la tienda en línea de, que estás creando en Facebook, ¿tiene que tener una tienda en Marketplace propio, o que sí puede ser por, por la propia red? No entiendo la pregunta. Sí, si para activar el catálogo y compras por Instagram, debe ser propia la tienda o un Marketplace podría funcionar, o sea, podría redirigir a un mercado libre o a un... Ok, no, mira, la idea es que sea desde una tienda en línea, es más fácil, ¿por qué? O sea, es que el mercado libre puede ser nuestra opción de pago, ¿sí? Entonces, es muy distinto a la tienda en línea. La tienda en línea es, hagan de cuenta ustedes como una página web que aloja el catálogo de nuestros productos. Exclusiva. Exclusiva. Un Marketplace donde está todo. Un Marketplace donde hay mucho, mucho tipo de productos para vender. Listo, entonces aquí hicimos esta y le damos a dar acá siguiente y aquí la vamos a guardar y le damos, a ver, a ver, a ver, ¿cómo la publico? Compartir y no le vamos a dar. Bueno, publico. Listo, entonces ahí ya la tenemos. Bueno, por otro lado, pues lo que yo les digo, pues como las historias no son un poco, pues en Facebook la simbolamente no han tenido mucho acogir, vamos a continuar con otra de las opciones también que tiene Facebook. Entonces, aquí están las historias, bueno, el Marketplace, vamos a hablar acá en un segundito del Marketplace. Primero les voy a hablar de las métricas, muy rápidamente les voy a decir dónde las pueden encontrar, ¿ok? Si tienen preguntas, pues también ahí estamos pendientes. Entonces, las estadísticas de Facebook las van a encontrar igual en la misma barra donde ustedes encuentran como todas las opciones de configuración y de administración de su cuenta. Entonces, entran a estadísticas y aquí van a encontrar toda la información y el rendimiento de sus publicaciones. Entonces, aquí el resumen lo pueden hacer también por siete días o por veintiocho días, ayer o hoy, lo que quieran. Entonces, vamos a hacerlo por veintiocho días, pero aunque esta página no tiene mucho movimiento porque la creamos ayer, entonces vamos a hacerlo por siete días. Entonces, aquí encontramos diferentes opciones para ver. Entonces, si tenemos anuncios que es la publicidad, nos va a aparecer aquí como la información. Tenemos seguidores también, entonces aquí nos va a mostrar igual que, pues de pronto un poco mejorado también que Instagram teniendo en cuenta que Facebook sí podemos administrarlo desde un computador. Entonces, aquí nos va a mostrar, mira, seguidores netos, también tenemos los seguidores según aquí la cantidad que hemos y por días, en qué días se han, pues nos han seguido. De hecho, espérenme, les voy a mostrar para que puedan ver desde otra cuentita por acá. Así fácil, fácil, rapidito les voy a mostrar. Entonces aquí, seguidores, si ustedes se dan cuenta, pues está como ya llevado mucho más tiempo, pues tenemos más opciones de mostrar. Entonces aquí nos muestra los seguidores que hemos obtenido. También los me gustas, la cantidad de me gustas, aquí están. Espérenme, les voy a cuadrar la fecha desde el primero, digamos, desde el julio hasta el 29. El alcance también lo van a encontrar, que pues esto ya se los he explicado. Entonces aquí pueden ver también todas las vistas de la página, nos muestra también por secciones. Aquí los invitamos a que revisen muy bien esto. Aquí, digamos, por ejemplo, cuando nosotros publicamos, la idea siempre también de las redes sociales es tener, digamos, que sean ellos como parte de la estrategia grande que es la página web. Entonces Facebook es importante también tener en cuenta utilizarlos para promover los contenidos que publicamos tanto en esta tienda en línea como en nuestra página web. Entonces aquí por eso siempre nos va a mostrar como el alcance de las páginas web por las cuales pues nosotros hemos, por las cuales nos buscan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, artesanías de Colombia. Aquí tenemos más, acá tenemos también las estadísticas de nuestras publicaciones. Acá, por ejemplo, estas que hemos publicado que nos muestran entonces por publicación el que es la publicación, el tipo de publicación que es un video, la segmentación pues que es un partido de forma orgánica con toda nuestra comunidad, el alcance, cuántas personas les llegamos de forma orgánica, o sea, aquí siempre nos dice orgánica o pagada. Entonces, el orgánico es el que hacemos sin, pues como el alcance o las impresiones que nosotros hacemos con publicaciones que no son pagadas, ¿sí? Que se hacen de forma gratuita. ¿Vale? Y lo que más les recomendamos es que cuando iniciemos la creación de nuestras tiendas, de nuestras redes sociales, lo hagamos de forma gratuita y empecemos orgánicamente a tener más, más seguidores. Ya cuando veamos que tenemos una comunidad más, más robusta, ahí sí podemos pensar en la opción de pagar. ¿Listo? Aquí está. Y también la participación en nuestras publicaciones. El marketplace de Facebook tiene como fin comprar, tiene como fin vender y descubrir pues diferentes productos que tanto personas, de perfil de personas como perfil de empresas ofrecen en Facebook. ¿Listo? Entonces, esta es una, digamos que esta función ya lleva varios, varios meses en funcionamiento y ha tomado muchísima fuerza en Facebook por lo que, como les digo, o sea, hoy en día de hecho también la forma, las formas de compras de las personas se está cambiando. Cada vez queremos ver, pues, ir a comprar a una tienda física, cada vez queremos que los procesos de compra sean más fáciles, más efectivos y por eso Facebook ha implementado esta función en su aplicación, en su red social. Entonces, para las personas naturales, la publicación de sus productos es gratuita, pero para empresas hay que entrar pues también a la zona de anuncios en Facebook, así que hoy nos vamos a centrar únicamente en personas naturales para que ustedes lo puedan hacer también desde sus cuentas de persona natural. Entonces, vamos a entrar aquí a mi cuenta al inicio. Entonces, aquí ustedes van a encontrar al costado izquierdo de todas las opciones que tiene Facebook como persona. Vamos a entrar acá directamente. Ay, perdónenme, perdónenme, no es ahí donde quería entrar. Listo, vamos a entrar al Marketplace. Listo, ahí ingresan al ícono de Marketplace y van a encontrar muchísimas opciones de venta. La gente pues vende muchas cosas, se dan cuenta acá. de hecho, me recomiendan como de pronto, o sea, que es lo chévere de Facebook también en este sentido, que como que te recomienda parte de tus intereses. Entonces, si una persona natural quiere, no sé, buscar artesanía, entonces vamos a buscar aquí artesanía. En artesanías, entonces a ver qué me sale con artesanías. Entonces, me salen ya muchas opciones para, no sé, seleccionar alguna artesanía que yo quiera comprar. Por eso es importante que también en la descripción de lo que vayan a vender pongan como palabras claves artesanía, elaborada, caña flecha, artesanía, entonces ponen artesanía, sombrero, elaborado, sombrero, o el diablo, cosas así, o sea, que sea súper específico. Entonces, para vender vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá donde dice vender algo. Aquí, ¿qué vendes? ¿qué vamos a vender? Entonces vamos a subir primero la imagen del producto. Entonces vamos a subir, por ejemplo, Barniz, vamos a subir esta imagen. Entonces, como se dan cuenta, también es una imagen de un peso pequeño. Vamos a darle a abrir y aquí ya la imagen empieza a cargar. Ustedes pueden subir varias fotos de un mismo producto. Esto también, ¿con qué se hace? O sea, la idea también es que ustedes van a entrar a vender de pronto alguno de esos productos por el Marketplace, suban varias fotos, tienen opción de subir hasta 10 imágenes por producto. Entonces la idea es que suban, de pronto, si tienen el producto de la referencia vienen diferentes colores, suban distintos colores, en detalle, de pronto ya puesto en uso también lo pueden subir de diferentes formas. Entonces aquí vamos a ponerle a esto artesanía. artesanía, artesanía, entonces platos, elabora platos que de Mopa Mopa. Mopa, Mopa, pues que ustedes como artesanos deben saber que es una técnica tradicional de nariz. Listo, el precio, entonces aquí le pueden ustedes agregar el precio, le vamos a agregar un precio ejemplo y aquí selecciona la categoría, entonces aquí tenemos otras categorías, arte y manualidades, antigüedades, bebés, discletas, bolsos celulares, tenemos una cantidad de categorías en las cuales también podemos enmarcar nuestro producto que también sirve de filtro para que puedan las personas interesadas encontrar el producto, vamos a ponerle arte y manualidades. Y adicionales, bueno, ya cuando tengamos todo esto, entonces le damos acá siguiente y acá nos dice al realizar la publicación confirma que se cumple con las políticas de comercio, entonces aquí también aplica lo que les hemos dicho que lo importante es que no bajen productos con, digamos, imágenes de referencia del producto, sino que sea el producto en sí, el físico, el que ustedes ven. ¿Por qué? Bueno, esto también nos va a dar la opción de que las interesadas sepan que ese es el producto que van a recibir y no van a recibir otro, ¿Listo? Entonces ya, ya cuando ustedes tienen esto acá, aquí dice dónde se va a publicar, que es en el marketing, place y le dan publicar. Ya después de esto también Facebook también hace un pequeño chequeo de su producto en la información que están subiendo y ya después le sale la opción de publicar. No lo voy a publicar porque pues no voy a vender esto, pero es el paso a paso que deberían seguir ustedes para crear su producto en el marketplace. cómo se les va a ver reflejado a ustedes pues que alguien está interesado porque les van a llegar mensajes a su messenger en Facebook. Bueno, entonces cuando ustedes publican su producto los invitamos a que estén súper pendientes de los mensajes que les lleguen para saber si tienen alguna venta. El Creator Studio entonces es una herramienta también creada por Facebook que permite pues a los administradores de un fanpage administrar, programar, monetizar y medir el rendimiento de sus publicaciones. Allí ustedes van a poder encontrar también la opción de programar sus publicaciones. Recuerden que pues por lo general cuando tenemos una estrategia digital siempre debemos proponernos una hora en la cual debemos hacer la publicación, el seguimiento, la periodicidad, muchísimas cosas de estas que ya también les hemos venido publicando y les hemos contado les hemos venido contando perdón a través de nuestras salas artesano digital. Entonces el Creator Studio nos permite hacer la programación de nuestras publicaciones en Facebook. Aquí digamos esta es como la pantalla que nos muestra. Entonces por ejemplo nos da acá conocer las publicaciones que hemos hecho, también nos muestra el tipo de publicación, las estadísticas también. Digamos que el Creator Studio inició con la opción de poder crear videos y transmitir en vivo. Pero como todo el tiempo las dinámicas de los negocios han venido cambiando en cuanto a los temas de programación y de publicación de contenido, digamos que Facebook también ha venido mejorando estas aplicaciones. Entonces esta ya está mejorada, acá tenemos también la bandeja de entrada, si recibimos mensajes desde acá también los podemos responder. las estadísticas, estas estadísticas que nos muestra en sí el Creator Studio para Facebook hacen referencia a los videos, por eso les digo que estaba inicialmente pensada en videos, tenemos biblioteca de contenidos que son las publicaciones que hemos hecho, por ejemplo aquí hay un borrador, si se dan cuenta, entonces nos muestra el estado, la fecha, los detalles, las reproducciones, bueno, todo. Entonces para crear una publicación le dan acá en crear publicación, aquí tenemos las opciones que podemos hacer, le damos crear publicación y bueno, aquí ya podemos crear la publicación que queramos y tenemos la opción también de programar, entonces aquí podemos programar con la fecha que nosotros queramos. Por otro lado, vamos a salirnos de acá, entonces una de las, digamos que también de los inconvenientes que han encontrado los editores de contenido, bueno, los community managers de cuentas como Instagram es que hay que hacer todo directamente desde un celular. Pues bien, la novedad del Creator Studio es que desde esta aplicación si tenemos enlazada nuestra cuenta de Instagram a nuestro perfil de Fanpage en Facebook podemos también configurarla, esto es súper fácil, uno le da aquí en agregar cuentas de Instagram y ya y te va a aparecer la opción para poder también administrar tu, tu, tu perfil de Instagram ¿qué podemos hacer acá desde el Creator Studio? Podemos crear una publicación en el feed de Instagram o también agregar un video por IGTV por ejemplo aquí, entonces aquí digamos si tienen ustedes más cuentas este Creator Studio no es propiamente la página web sino se le va a crear automáticamente un perfil a la persona administradora del Fanpage entonces yo aquí por ejemplo tengo la cuenta de Juan el Artesano entonces aquí vamos a publicar vamos a escribir no lo vamos a hacer pero les cuento cómo es entonces aquí pueden hacer un texto pueden agregar el contenido y pueden también publicar de hecho si quisieran también aquí en nuestro en el Fanpage de Facebook que realmente nosotros que les recomendamos que no lo hagan que traten siempre de tener contenidos distintos en sus redes sociales ¿por qué? porque si tienen un seguidor un mismo seguidor en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Instagram pues van a ver lo mismo entonces no va a ser tan agradable la idea es que traten de pronto pueden publicar los mismos contenidos pero digamos si hoy publicaron un video sobre cómo cuidar sus joyas este video lo pueden guardar porque obviamente pues es un contenido que les ha costado tiempo dinero bueno hacerlo entonces lo pueden guardar y si lo publican hoy en Facebook lo pueden publicar en Instagram el fin de semana ¿sí? entonces esto es muy importante hacerlo entonces aquí pueden subir un archivo también súper fácil a ver subamos este entonces aquí les aparece la imagen aquí escriben el texto escribamos el texto ay perdón entonces artesano 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 digital artesano y procesar o esto es un ejemplo súper fácil entonces aquí les dice miren cuántos caracteres pueden publicar y las menciones pueden hacer hasta 30 en hashtag hasta 30 pero lo que les dije hace un momento lo mejor es no pues no publicar más de 5 o 6 hashtag ahora en Instagram listo entonces cuando ya tienen su foto acá les habilita la opción de publicar inmediatamente o de programar entonces aquí le dan programación y aquí les sale la fecha entonces digamos aquí a las 30 entonces bueno 29 vamos a publicar por ejemplo son las a las y 15 a ver si antes de que se vayan ya tenemos esta publicación activa y le damos programación entonces cuando listo entonces acá les va a salir un mensaje de tu publicación se ha programado entonces de esta forma también podemos empezar a pensar de que podemos crear una parrilla de programación como ya se los hemos venido explicando en nuestras charlas y programarlas pues para que ustedes no tengan tanto tanto inconveniente que si quieren publicar a las 8 de la noche tienen que estar ahí con el celular abierto a las 8 de la noche aquí ya me sale que mi programación que mi publicación ha sido programada para las 20 y 15 de la noche que es lo único que le hace falta a esta publicación que digo a esta herramienta para Instagram que no pueden ustedes hacer edición de los contenidos que vayan a hacer entonces si van a hacer la programación los invitamos a que tengan ya sus imágenes editadas con filtros y le quieren agregar bueno con todo organizado con el formato que deseen cosa que no tengan inconveniente para hacer la programación directamente desde esta aplicación si no ya les toca directamente si no tienen la imagen editada y ustedes consideran que requiere cambios y pues no lo van a hacer desde una aplicación de edición de video sino directamente desde Instagram pues que también de una u otra forma ese es un plus de Instagram desde el celular y este tiene pues una opción pues súper súper completa para para hacer publicaciones al instante entonces lo hagan pues ahí si no desde acá les puede quedar muy bien al final pues queríamos hacerles unas últimas últimas recomendaciones y después que siempre se atrevan a crear contenidos divertidos creativos obviamente sin sin quitarle valor a su producto y a su y a su oficio recuerden pues lo que les hemos venido diciendo que la calidad de los contenidos es determinante pues para lograr el impacto esperado en su comunidad y pues para generar nuevos clientes ofrezcan siempre realidades esto es algo muy importante para un cliente cuando recibe un producto y es el producto que no espera para ellos eso digamos que un poco desmotivante y puede hacer que no ganen ustedes un cliente sino que lo pierdan entonces es importante que en cuanto a la realidad es que siempre estén tomándole fotos a sus productos que los tomen de la mejor forma que si su producto es de determinadas medidas ustedes siempre lo digan de determinados colores esto es muy importante para que puedan tener clientes no solo de una sola compra sino de muchísimas compras más animen a sus clientes también a hacer publicaciones con sus productos a que los etiqueten porque esta es una manera también de llamar clientes y de generar más impacto en las redes sociales atrévanse a aprobar diferentes formatos como los que hoy les mostramos de las historias pueden ser contenidos distintos y creativos que los puedan ayudar a ustedes en la promoción de su producto creen la parrilla de programación para que de esa misma forma puedan ustedes programarse y tener más claro qué es lo que van a publicar en sus redes sociales y puedan utilizar de esa misma forma pues funciones como las que les mostré del Creator Studio y siempre respondan a las solicitudes a los mensajes a las quejas y a los comentarios de sus clientes en todos los canales que tengan habilitados para esto de suscríbete a los próximos videos de suscríbete